Hola, bienvenidos a un nuevo video de Nuevo Talento RT Vamos con las noticias J Balvin dice que tiene dos temas duros con My Towers John Z, también tenemos a ver con John Z Que lo quiero mucho My Towers, ya por ahí viene Por ahí ya tenemos varias canciones Por lo menos dos tenemos J Balvin se la da a Rochi RD y a par de artistas más Con Rochi RD me encantaría Estoy enamorado de Tokisha Me encanta lo que está haciendo Tokisha Con Atá del Cano también le dije que cuando tenga la canción perfecta Sé que la vamos a romper Igual que con Ovi Con Álvaro Díaz, saludos para Álvaro Díaz Que está demasiado cool Álvaro Díaz está en tu canción, ¿cierto? Sí Con Sian, ¿no? Presente, presente futuro En otra noticia, Mr. Black le manda fuego a El Trator ¿Cuánto cuesta Mr. Black para un party? ¿Para un party? Loco, yo no te voy a venir a ti con disparate Le llegaste Porque por ahí oí un tigre que dijo Que cobraba 130 mil pesos 150 mil pesos Un tigre que tiene menos nivel que yo en todos los sentidos Le llegaste El Trator tiene menos nivel que el tuyo Pero tú lo sabes que si al Trator lo tiran el 27 de febrero Y le piden dame dos imágenes Porque nadie lo conoce Le llegaste Nadie conoce al Trator Los piquilados eran una realidad Loco, pero es que él no vendió imagen No vendió imagen Es el precio del Trator Le llegaste 5 mil pesos Le llegaste Es el precio del Trator Y el precio mío normal Son 80 mil aquí en la capital Y 100 en los campos Eso es lo que yo cobro Le llegaste ¿Cuánto el Trator? 5 mil pesos ¿Y Mr. Black? 80 mil aquí en la capital En otra noticia, Anuel alquiere esta dientadura de diamantes En otra noticia, la nueva cadena de Sekibicini En otra noticia, la perversa sigue mandando fuego a Yomel el Meloso El mensaje dijo Dame luque Meloso ¿Qué? Meloso Fue el Evis seguido que me dijeron Pero eso también definó Ahí, Dios, venía El madre ha liquidado Estoy liquidado, voy sin aquí No está su madre Le voy a ser el estudio Voy sin aquí ya Ya, me pulise Oye, hablamos En el cielo En el cielo En el cielo En la perversa que vi A la lombra y a la morma Esto no tiene madre